Continuamos este sábado con la más reciente información meteorológica para la tarde de hoy en el territorio nacional. Cae la tarde en la región Caribe, acompañada de nubes que no permiten descartar lluvias en La Guajira, Cesar y Magdalena. Para las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia, se espera una tarde con tiempo seco, a pesar del cielo parcialmente nublado. Durante la tarde, las nubes y las lluvias se tomarán en Pacífico, con aguaceros en Chocó y Nariño y lloviznas en Valle del Cauca y Cauca. Los sistemas nublados continúan posándose sobre los Andes, generando precipitaciones en la mayoría de sus departamentos. De igual manera, las nubes se posan sobre la Orinoquía, generando chubascos hacia el pie de Monte de Arauca, Casanare, Meta y Bichada. En la región amazónica persiste el cielo nublado, con lluvias de intensidad moderada en el pie de Monte de Putumayo y Caquetá. La tarde capitalina también estará marcadamente encapotada, haciendo que no se descarten lluvias de variada intensidad en la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas que aplican para la tarde. Continúa la alerta roja por creciente súbita en la quebrada La Negra, a la altura del municipio de Útica, en Cundinamarca. También persiste la alerta roja por creciente súbita en el río Charta y sus aportantes, afectando el municipio de Charta, en Santander. Alerta naranja por alta probabilidad de incendios en La Guajira y Bolívar. Alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas del Pacífico, Los Andes, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.